Martes de entrenamiento aquí en el Barrial y con buenas noticias para Fernando Ortiz porque puede contar con Gerardo Arteaga. Recordemos que Arteaga fue uno de los jugadores que participó en la Copa América a los cuales el Tano les dio una especie de mini vacaciones. Bueno, el sábado se reunió junto al plantel, hizo algo de terapia, pero no participó obviamente del partido ante Pachuca y ya este martes se integró al 100%, trabajó a la par del grupo y si no pasa nada raro, el fin de semana ante Cruz Azul será titular como lateral izquierdo, es el dueño de ese puesto que estuvo ocupado por el juvenil Tagle, así que esa buena noticia recibió el Tano Ortiz este martes en la práctica y solo le queda a Oliver Torres como jugador lesionado, jugador todavía que no entrena junto a sus compañeros. Por otro lado hubo una especie de zona mixta con Tecatito Corona que obviamente ya este Apertura 2024 busca tener otra versión a la que mostró el torneo anterior y coincidió en algunas respuestas, va por una revancha, frases que fui anotando, que está mejor físicamente, se lo nota también, y de la cabeza, tuvo un buen partido el otro día contra Pachuca, así que veremos qué le depara este semestre al Tecatito, que insisto, no fue el esperado el torneo anterior, la gente se lo hizo saber, incluso lo abuchó en algún que otro momento y busca su revancha en esta Apertura 2024 para poder ser campeón, recordemos que Rayados jugará la Leeds Cup y también la Liga MX. La actividad continuará para el conjunto Albiazul, el jueves habría conferencia con Fernando Ortiz, así que estén pegados a las redes sociales de 11-0-MX porque la información continúa. Los saludo aquí con el reporte de Rayados desde El Barrial, aquí en Santiago Nuevo León.